Gracias, buenas noches, con su permiso, Presidenta, Mesa Directiva, compañeros, compañeras, público en general, medios de comunicación. Sin lugar a dudas, la implementación del sistema estatal anticorrupción constituye uno de los principales temas que conforman la agenda legislativa, logrando captar por obvias y evidentes razones la atención de la sociedad en general, dada su trascendencia e importancia para el perfeccionamiento de nuestro Estado de Derecho, al ocuparse el combate frontal a uno de los principales lastres que dificultan a nuestro país alcanzar su verdadero potencial de desarrollo. Así pues, los objetivos consisten precisamente en el fortalecimiento integral de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, especialmente a lo que se refiere a las facultades y atribuciones en las instancias encargadas de fiscalización y vigilancia del correcto ejercicio de los recursos públicos. Los diferentes grupos parlamentarios representados en la decimoquinta legislatura, así como también el titular del Ejecutivo, presentaron sus respectivas propuestas, coincidiendo todas ellas de manera fundamental en los principios torales que se desprenden de los lineamientos planteados por la norma federal que se pretende homologar. Existiendo tan sólo, obviamente en el debate de las ideas, algunas discrepancias en conceptos muy específicos que de ninguna manera representan un obstáculo insalvable para la aprobación de la reforma constitucional en discusión. No debe perderse de vista que el plazo límite para que las entidades federativas lleven a cabo las adecuaciones normativas correspondientes para la creación de sus sistemas anticorrupción vencen este próximo 18 de julio, lo cual pone de manera imperiosa la necesidad de apresurar los trámites legislativos que en primera instancia establezcan puntualmente en nuestra Carta Magna, las bases generales que permitan llevar a cabo de manera posterior el análisis y discusión de las nuevas leyes reglamentarias, así como la designación de las personas idóneas que asuman las funciones inherentes en las instituciones jurídicas que indefectiblemente deberán ser creadas para tales efectos. Y es precisamente la inexorable proximidad de la fecha fatal para el cumplimiento de esta ineludible responsabilidad legislativa, la principal dificultad que enfrenta esta soberanía sobre lo particular, en los exactos términos planteados por nuestro grupo parlamentario del PRI al momento de fundamentar y motivar la iniciativa de esta reforma que presentamos desde la fecha del 22 de noviembre del año pasado, la cual de haber sido atendida puntualmente hubiera significado en términos prácticos estar en este momento inmersos en la fase final del análisis y discusión de la legislación secundaria correspondiente, evitándose de esta manera las limitaciones implícitas de un trámite legislativo, especialmente si se toma en cuenta que el sistema estatal de combate a la corrupción en la práctica no podrá ser implementado antes del año 2018. Evidentemente, siendo el sistema anticorrupción una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto e impulsada por el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, somos los PRIistas los principales interesados en su incorporación en el marco jurídico de Quintana Roo. Adelantándome a los posibles cuestionamientos en cuanto a la responsabilidad o la tardanza o la aprobación de este sistema estatal, manifestar que el grupo parlamentario del PRI, efectivamente, como lo dijo mi predecesor, el diputado Emiliano, tuvimos muchas coincidencias en donde finalmente ponderamos el interés superior de poder llevar a cabo finalmente esta reforma constitucional. Debo insistir y tantas veces, cuantas veces sea necesario, que nuestro grupo parlamentario considera viable aprobar esta reforma constitucional ante la conclusión del presente periodo de sesiones, concediendo inclusive la posibilidad de consensar las leyes secundarias durante el receso legislativo. No existe manera de lograr su implementación práctica, por lo menos hasta el año 2018, toda vez que resulta necesario llevar a cabo diversos procesos de insaculación para la debida integración de los órganos directivos de las nuevas instituciones requeridas, así como las adecuaciones presupuestarias pertinentes que los doten de recursos financieros indispensables, no sólo para su funcionamiento operativo, sino también para la conformación de su estructura técnica y administrativa correspondiente. Inclusive, también en el ámbito federal, hemos observado que actualmente en esa área, en ese ámbito federal, todavía no se ha podido superar satisfactoriamente convalidando de tal suerte los señalamientos realizados en el sentido de dar prioridad a un exhaustivo debate público que concluya en la solución normativa ideal dada a las propias y especiales características de nuestro Estado. Para concluir, Presidenta, no me queda más que congratularme en nombre de la fracción parlamentaria del Grupo Parlamentario del PRI por la aprobación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, estando completamente seguro de que la tramitación de la legislación secundaria prevalecerá nuevamente la madurez y responsabilidad de todos y todas las y los integrantes de este Congreso, con lo que se dará un decidido paso en la eliminación definitiva del desnable fenómeno social. Es cuanto y muchas gracias, Presidenta, y a todos mis compañeros y compañeras.